Buenos días, bienvenidos a las clases de Antonio y siguiendo con el apartado de morfología, en el vídeo de hoy vamos a ver los pronombres personales Como bien dicen, los pronombres personales sirven para nombrar personas, animales u objetos, sin decir su nombre ¿Qué quiere decir? Que nos ahorra tiempo y espacio a la hora de escribir No es lo mismo escribir que María e Irene se van de viaje que poner ellas se van de viaje Por lo tanto, como veis, el pronombre siempre nos ayuda a reducir, a sustituir algo sin decir algo o personas sin decir su nombre, ¿vale? Pueden ser tónicos o átonos Los tónicos es muy sencillo, pueden ir solos, como yo, tú, él, nosotros, vosotros Y los átonos siempre acompañan a un verbo, ya que no pueden ir solos porque carentes Si van en solo, carecen de significado, ¿de acuerdo? Pueden ir delante del verbo El despertador me despertó, ¿vale? O pueden ir detrás del verbo, que es lo que he dicho en un vídeo anterior Que suelen ser enclíticos, que van pegados Tómalo Se unen al verbo, ¿vale? Como veis, se une y se guía Tómalo como tú quieras Entonces, este tómalo El verbo es toma Y se le pega el pronombre, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos tres tipos Tenemos primera, segunda y tercera persona Independientemente de que sean tónicos o átonos Y su número singular o plural ¿Vale? Como veis, vamos a analizar un par de ellos Y veis cómo se haría su análisis morfológico Mirad Vamos a hacer, por ejemplo, conmigo Y luego podemos hacer el os ¿Vale? Pues sería de la siguiente manera Conmigo podéis poner pronombre personal Que siempre es lo que se pone Pronombre personal Seguido Sería primera persona Ponemos esto, sería lo primero que hay que poner Primera persona Del singular Y ponemos Que es tónico ¿Vale? Lo mismo sucedería con el os En el os Empezaríamos pronombre personal Como siempre Ponemos La persona y el número Que en este caso sería Segunda persona Del plural Y En este caso sería Átono El tónico o átono Si queréis podéis poner Pronombre personal Lo podéis poner Justamente Aquí ¿Vale? O al final Lo mismo es ¿De acuerdo? Y podéis decir Pronombre personal Tónico Y la persona Y el número ¿De acuerdo? Pues ya sabéis Los pronombres personales Sirven para eso Siempre Sustituyen Y nos ahorran Tiempo Y espacio Para En algo Que no decimos Y es como en el ejemplo Que os he dicho anteriormente Imaginaros que Ponen tres nombres Pedro Pepe Y José Se fueron al cine Pues en vez de poner Pepe Sería El pronombre de tercera persona Átono Singular ¿Vale? T 얼마냐 ¿No? 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 Gracias por ver el video